Uno de los fenómenos más comunes pero impredecibles del deporte es el punto exacto en el que un atleta deja de subir de nivel y empieza a retroceder y desempeñarse cada vez peor debido a su edad. Las MMA pueden ser el deporte más cruel del mundo y al solamente ver a los peleadores competir tres veces al año, es muy difícil saber cuándo veremos una estrepitosa caída de nivel que terminará con la carrera de un peleador que algún día fue dominante. Estas dramáticas caídas han sido comunes en años recientes, así que repasaremos las 10 peores súbitas caídas de nivel de la historia de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo empezamos, esto es MMA en español y estas son 10 de las peores caídas de nivel de la historia de la UFC. Número 10. Vanderlei Silva. A principios de los años 2000, Vanderlei Silva era sin duda el peso medio más temido del mundo. Tenía el aterrador apodo de el asesino del hacha y uno de los estilos más violentos del deporte. Silva dominó la división de 84 kilogramos en la promotora japonesa Pride y acumuló una increíble racha de 17 peleas invicto, pero su transición a la UFC desgraciadamente fue bastante mala y no logró replicar el nivel que tuvo en Japón. En sus últimas dos peleas en Japón, Vanderlei fue noqueado dos veces seguidas, primero por Mirko Krokop y poco después por Dan Henderson, para iniciar un dramático declive del que el brasileño no lograría reponerse. Silva inició su carrera en la UFC con una derrota contra Chuck Liddell y tuvo un total de 9 peleas en la promotora, con 4 victorias y 5 derrotas, siendo noqueado un par de veces. La carrera de Silva se detendría cuando el brasileño huyó de una prueba antidopaje en 2013, ganándose una enorme suspensión y por si eso fuera poco, Vanderlei acusó a la UFC de arreglar peleas, pero poco después se retractó y dijo que no tenía pruebas y únicamente había hablado por frustración por el trato de la compañía. La UFC lo liberó y Silva tardaría 4 años en volver al deporte. En 2017, el asesino de Lacha volvió para competir en Bellator, pero fue dominado por su archirrival Chael Sonnen y poco después noqueado por Rampage Jackson en 2018, para culminar una de las caídas más aparatosas en la historia del deporte. Después de haber ganado 16 peleas seguidas en Japón, el dominio de Silva se terminaría y el brasileño acabaría su carrera con 9 derrotas en sus últimas 13 peleas. Número 9. Ben Askren. Para una explicación más completa del humillante declive de Ben Askren en el deporte, pueden ver nuestro video sobre derrotas humillantes en MMA, pero en resumen, Ben Askren fue un brillante luchador olímpico que incluso llegó a participar en Beijing 2008 para después tener una exitosa transición a las MMA. Askren jamás peleó en la UFC durante sus mejores años por problemas con el presidente de la compañía, así que pasó la mayoría de su carrera dominando la división de peso welter de diferentes promotoras alrededor del mundo. Ben se mantuvo invicto en este tiempo a pesar de sus limitadísimas habilidades de golpeo e incluso se insinuó que Askren tal vez era el mejor peleador del mundo y solo le hace falta la oportunidad de demostrarlo dentro de la UFC. En 2019, a sus 34 años, Ben Askren finalmente tendría esta oportunidad, pero las cosas no saldrían a su favor en absoluto. Después de una controversial victoria contra Robbie Lutter, Askren fue programado para enfrentar a Jorge Masvidan y como sabemos, Ben hizo historia al ser noqueado en solo 5 segundos del combate por una rodilla voladora para establecer el nuevo récord de la pelea más corta en la historia de la compañía. Ben intentó recuperarse al enfrentar a Damian Maya meses después, pero Askren desgraciadamente fue sometido por un veterano que ni siquiera estaba cerca de los principales puestos de la división. Esta derrota provocó el retiro de Ben del deporte y lo dejó con un récord de una victoria y dos derrotas dentro de la UFC, después de haber pasado toda su carrera invicto fuera de ella y de incluso ser considerado el mejor del mundo en cierto momento. Es difícil determinar si el nivel de Askren realmente cayó dramáticamente al final de su carrera o si realmente nunca hubiera podido formar parte del top 5 de la UFC y el nivel de las demás promotoras era bastante más bajo, pero lo que sí es seguro es que Askren sufrió una estrepitosa caída en cuanto a su reputación y a la percepción que los aficionados del deporte tenían sobre él. Y todo esto fue aún sin mencionar su demolición en el ring de boxeo en contra de una celebridad en abril del 2021. Número 8. Tony Ferguson. Tratemos de contener las lágrimas en esta mención de la lista porque desgraciadamente, después de ser uno de los pesos ligeros más dominantes de la historia, el nivel de Tony Ferguson cayó dramáticamente después del verano del 2020. Ferguson aterrorizó a la división de peso ligero del 2013 al 2019, consiguiendo 12 victorias seguidas y rompiendo la racha más larga de victorias dentro de la división. Tony tenía un récord de 15 victorias y una derrota dentro de la UFC y esa derrota realmente fue porque Ferguson se rompió el brazo dentro de la pelea, así que prácticamente nunca había sido superado por completo dentro del octágono. Después de 5 peleas canceladas entre Ferguson y Javik Nurmagomedo, el peleador de California nunca llegaría a disputar el cinturón indiscutido de la UFC. Y en mayo del 2020, Tony caería dramáticamente ante Justin Gage en una pelea que empezó pareja, pero que acabó con Ferguson recibiendo una enorme cantidad de golpes y con el referee salvándolo de más castigo. Sus 36 años y esta paliza parecieron acabar con el peso ligero más temido del mundo y Tony jamás volvería a ser el mismo. En sus siguientes dos peleas, Ferguson fue completamente dominado contra Charles Oliveira y Benil Dariush y aunque estos peleadores tienen gran nivel y una derrota en su contra no es nada vergonzoso, la manera en la que Ferguson perdió fue preocupante en ambos casos. Tony fue dominado cada segundo del combate en ambas peleas, no estuvo ni remotamente cerca de ganar algún round e incluso debió haberse rendido en ambas ocasiones para evitar un daño severo a sus articulaciones. Ferguson tiene una entrega y determinación envidiable, pero a sus 37 años y con tres devastadoras derrotas consecutivas, parece haber acabado el alto nivel que algún día lo llevó a ser el peleador más temido de la división más difícil de la UFC. Número 7 Héctor Lombard Como hemos visto en otros vídeos del canal, el cubano Héctor Lombard tuvo una de las caídas más extremas de la historia del deporte. En ocasiones, las caídas de nivel son paulatinas o por lo menos se puede ver cierto declive y como los peleadores se ven más lentos en cada pelea que pasa. Pero en el caso de Lombard, la caída fue 100% en picada. Después de su victoria contra Josh Bergman, Lombard dio positivo en la prueba antidopaje y fue suspendido por un año y a su regreso aprenderíamos qué tan dependiente ser el cubano de las sustancias ilegales. Héctor pasaría de ser un probable contendiente al título a no volver a ganar una sola pelea en su carrera y tener que retirarse después de tres años seguidos de derrotas. Lombard fue noqueado por Neil Magny a su regreso y Magny únicamente ha conseguido 7 knockouts en sus 33 peleas en MMA, así que el resultado pareció algo extraño. Después, Dan Henderson lo noqueó con un codazo devastador y en 2017 sería derrotado por decisión por Johnny Hendricks y noqueado por Anthony Smith. El 2018 sería el último año de su carrera y le traería derrotas ante C.B. Dalloway y Tales Leites para dejar en claro que Lombard era incapaz de desempeñarse a ese nivel sin la ayuda de sustancias prohibidas. Después de solo haber perdido cuatro peleas de 38, Héctor Lombard perdió su poción mágica y perdió sus seis últimas peleas para retirarse con 10 derrotas en el deporte. Número 6. Renan Barão. Renan Barão probablemente protagonizó la caída de nivel más famosa de las divisiones ligeras de la UFC. El brasileño era un monstruo en peso gallo y después de perder su primera pelea en el deporte, logró ganar sus siguientes 32 peleas de MMA, que incluyeron siete peleas dentro de la UFC, en las que sostuvo el cinturón y lo defendió contra algunos de los nombres más reconocidos del deporte. Esta impresionante racha caería cuando sorpresivamente T.J. Dillashaw lo derrotó por knockout técnico en mayo del 2017. A pesar de que la sorpresa fue enorme, Barão se recuperaría con una victoria ante Mitch Gagnon y volvería a conseguir una oportunidad por el título en UFC 177. Pero en este evento, el brasileño tuvo un fallo en el pesaje que acabaría con su carrera. Durante el corte de peso, Barão se desmayó por deshidratación y se golpeó la cabeza, perdiendo la oportunidad de disputar el título e iniciando su caída libre en el deporte. De sus siguientes ocho peleas, Barão perdería siete, en algo inédito para un peleador que pasó nueve años invicto en el deporte. Renan intentó cambiar de categoría de peso, pero las derrotas continuaban, hasta que en 2019 se retiró del deporte a sus 32 años, una edad bastante temprana para un peleador de MMA. Entre el caer contra Didasho y los problemas de pesaje, no se sabe exactamente qué fue lo que causó esta drástica caída de nivel, y un peleador que perdió dos peleas en sus primeros 35 combates, acabó perdiendo siete en sus últimos ocho. Número 5. Robbie Lawler. Durante el clímax de su carrera, Robbie Lawler era probablemente el peleador más intimidante de la historia de la división de peso welter, y su brutal estilo de presión y golpes constantes lo convirtieron en campeón mundial en diciembre de 2014. En este punto, Lawler llevaba siete peleas en la UFC, con seis victorias y 13 años de experiencia en el deporte. Robbie tendría una de las defensas de título más espectaculares de la historia contra Rory McDonald, y luego vencería por decisión a Carlos Condit, pero entonces fue programado para enfrentar a su entonces compañero de equipo Tyron Woodley. Woodley conectaría su clásico por lado de derecha y noquearía a Lawler al instante, y desde ese momento, Robbie no volvería a ser el mismo, y pasaría de ser el campeón a tener dificultades para siquiera mantenerse en el top 10 de la división. Una lesión de rodilla lo mantuvo fuera del deporte durante meses, y a su regreso, ganó una apretada decisión contra Donald Cerrone, pero después de eso, no volvería a conocer la victoria en la UFC, cayendo de manera extremadamente dominante ante Rafael Dos Anjos, quien lo dominó cada segundo del combate, y conectó literalmente el doble de golpes. Después caería apretada y controversialmente contra Ben Askren, aunque como después descubriríamos, el nivel de Askren no era lo que pensábamos. Y después, sería nuevamente dominado por completo contra Kobe Covington. Esta vez, su rival conectó más del doble de golpes que Lawler, y la paliza fue similar, pero peor a la que recibió contra Dos Anjos. Finalmente, caería ante Neil Magny en la última prueba necesaria para saber que Robbie había caído hasta quedar fuera del top 10 de la división, solo 3 años después de haber sido el campeón del mundo. Entre el knockout de Woodley y su grave lesión de rodilla, el 2016 fue el año que acabaría con la carrera de uno de los mejores pesos welter de los últimos años. Número 4. Luke Rockhold. En las siguientes dos menciones en la lista, hablaremos de un mismo evento que marcó el final de las carreras de dos de los mejores pesos medios de nuestra época. El 12 de diciembre del 2015, Luke Rockhold contendería por el cinturón de peso medio contra el dominante campeón Chris White y lo dominaría de una manera impresionante, que haría a Luke ver como el futuro de la división y como un peleador con un juego perfectamente redondeado. Rockhold tenía impresionantes patadas, además de ser un genio en el suelo y conseguir algunas de las mejores sumisiones que hemos visto en la UFC, pero su cómoda victoria contra Whiteman pareció llenarlo de confianza a tal grado que menospreciaría demasiado a su siguiente rival. Ante una lesión de Chris Whiteman, el reemplazo de último minuto sería el inglés Michael Bisping, un peleador que hasta ese momento era de media tabla y a quien Luke ya había vencido. Rockhold encaró esa pelea con las manos completamente abajo y con un tremendo exceso de confianza. Bisping lo haría pagar con un par de ganchos de izquierda que le dieron un knockout de primer round y desde ese día Rockhold no volvería a ser el mismo. El que pareció un brillante futuro en la división terminó siendo una serie de devastadores knockouts contra Joel Romero y Jan Blachowicz que parecieron acabar con la confianza del excampeón y lo llevaron a considerar el retiro y mantenerse fuera del deporte por dos años. Luke está cerca de volver a pelear, pero a sus 36 años parece difícil que pueda volver a su mejor nivel. Después de haber perdido solo una pelea de sus últimas 15, la caída de Rockhold ante Bisping marcó la primera de tres derrotas por knockouts brutales que llevarían al excampeón de la cima del deporte hasta el retiro. Número 3. Chris Whiteman. Acabamos de ver cómo Luke Rockhold cayó en picada después de su victoria contra Chris Whiteman en 2015 y si así le fue al ganador de la pelea, esperen a ver cómo le fue al perdedor. Whiteman fue el encargado de derrotar a Anderson Silva dos veces y terminar con el mejor reinado de la historia del deporte y para mediados del 2015 ya tenía tres defensas de título y un impecable récord de 13 a 0 en MMA. Parecía que habíamos encontrado al nuevo George St. Pierre y Whiteman no solo ganaba sino que aplastaba a cada uno de sus rivales y aunque es difícil verlo así actualmente, en ese entonces sí parecía que estábamos frente al que se convertiría en uno de los mejores peleadores de la historia de las MMA. Pero su caída contra Rockhold trajo una caída completamente inesperada en la que el campeón tristemente no pararía de ser noqueado por sus rivales durante los siguientes cinco años de su carrera. El imponente Joel Romero lo noqueó en 2016, Gegard Moussasi lo hizo en 2017, Jacare Sous en 2018 y Dominic Reyes en 2019. La pandemia del 2020 lo salvó de ser noqueado ese año, pero en 2021 volvería para trágicamente romperse la pierna ante Uriah Hall y caer por knockout técnico en una pelea que solamente incluyó un contacto entre los peleadores. Después de esta lesión, es muy poco probable que Whiteman pueda recuperarse y volver al deporte, e incluso si lo hace, es difícil imaginarlo ganando alguna pelea. Tiene que ser una de las caídas más increíblemente dramáticas el haber empezado con 13 victorias seguidas y después perder seis de tus últimas ocho, todas ellas por knockout o knockout técnico, para acabar lesionado y fuera del deporte a los 36 años, después de haber parecido ser la siguiente gran estrella de las MMA. Número 2. Tyron Woodley. Podría ser algo sorprendente que Tyron Woodley esté tan alto en nuestra lista, considerando que su caída solo incluyó cuatro derrotas seguidas en la UFC, y algunos de los demás integrantes perdieron seis o siete peleas rumbo al final de su carrera. Pero el factor que separa a Woodley del resto fue la manera en la que perdió estos combates. Tyron ganó el cinturón de peso welter en julio del 2016 con una enorme mano derecha contra Robbie Loder y después procedió a defender su título con un empate ante Steven Wonderboy Thompson, seguido de tres victorias contra Thompson, Damian Maya y Darren Till. Durante estas peleas, el ritmo de combate fue extremadamente lento y esto le permitiría a Tyron esconder el gran problema de cardio que descubriríamos más tarde en su carrera. Las peleas del campeón generalmente eran lentas y estratégicas, con más fintas que golpes y con relativamente pocas emociones. Pero entonces, llegaría Kamaru Usman a iniciar el que sería el fin de Tyron Woodley hasta el punto de dejarlo fuera de la UFC. Usman dominó cada segundo de la pelea contra Woodley, venciendo los 5 a 0 en rounds y sorprendiendo al mundo, pero desde ese momento, Tyron Woodley no solo no volvería a ganar una pelea, sino que jamás volvería a ganar un round en su carrera dentro de la UFC. Fue aplastado 5 a 0 en rounds por Gilbert Burns y cuatro meses después, Colby Covington hizo exactamente lo mismo. Woodley llevaba 15 rounds perdidos consecutivamente después de haber sido campeón del mundo y tendría una última oportunidad de salvar su carrera al enfrentar a Vicente Luque en marzo del 2021. En este punto, Tyron tenía bien claro que su cardio no resistía una pelea larga y salió con todo, intentando acabar la pelea en el primer round. Desgraciadamente, esto también lo dejó abierto a recibir más golpes y después de estar cerca de noquear a Luque, fue derribado con golpes y sometido en cuatro minutos del primer round, para poco después ser despedido de la UFC, habiendo pasado de ser el campeón del mundo a perder 16 rounds consecutivos y severamente manchar su legado. Y como número 1, tenemos el terrible caso de BJ Penn. Como posiblemente han visto en otras menciones de nuestro canal, BJ Penn tuvo posiblemente el final más triste de la historia a una brillante carrera en la UFC. Durante sus mejores épocas, Penn logró ganar el cinturón de peso ligero y de peso welter y pudo derrotar a algunos de los mejores peleadores del mundo, pero el hawaiano pasó años en la indecisión de si debía retirarse o no. Penn dejó el deporte en 2012 después de cuatro derrotas en sus últimas seis peleas, pero volvió en 2014 para enfrentar a Frankie Edgar y ser noqueado en el tercer round. Penn admitiría en la entrevista final que no debió volver al deporte y se volvió a retirar esa noche, pero en 2017 volvió a cambiar de opinión y regresó a pelear contra Jair Rodríguez para ser noqueado en el segundo round. Penn tuvo tres peleas más del 2017 al 2019 y las perdió todas. Esto lo dejó en una racha de siete derrotas seguidas y dejó en claro que nunca debió volver del retiro y que su nivel estaba extremadamente lejos del que conocimos durante sus mejores años. El momento más bajo de la carrera de Penn fue cuando poco después de su última derrota apareció un video en el que era visto siendo noqueado en las calles de Hawaii por un hombre claramente ebrio. Esta fue considerada la octava derrota consecutiva para Penn y después de ver el video el presidente de la UFC decidió no volver a dejarlo pelear y así BJ tristemente pasó de tener un gran récord en 2009 a llegar a 2019 habiendo perdido nueve de sus últimas once con siete derrotas consecutivas y un knockout callejero que lo dejaron con un increíble récord de 12 victorias y 13 derrotas dentro de la UFC. ¿Cuál les pareció la caída de nivel más dramática dentro del deporte? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.